Nos piden comparar el símbolo de Lewis para el neón con la estructura de Lewis para el metano. Pues dibujemos primero para hacer la comparación. El neón se encuentra en la segunda fila de la tabla periódica, por lo tanto, él forma un octeto normal de 8 electrones porque es un gas noble que pertenece al grupo 8A según la nomenclatura K de grupos, que pertenece al grupo 8 de la tabla periódica. Para el metano, tenemos que el carbono es su átomo central rodeado de 4 hidrógenos. Cada hidrógeno necesita un solo enlace para completar su octeto, que es de 2 electrones únicamente, porque su gas noble es el helio. Y el carbono necesita 4 electrones de enlace para completar sus 8 electrones en la capa de valencia. Ahora sí podemos comparar. Nos dice que cuántos electrones de valencia hay en cada estructura. Pues para el neón hay 8 y para el carbono hay 1, 2 y para el metano hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerde que cada rayita de enlace cuenta como 2 electrones, por lo tanto, tienen la misma cantidad de electrones. Nos piden cuántos pares de electrones enlazantes y cuántos pares de electrones no enlazantes hay en cada estructura. Entonces, para el neón tenemos 0 pares de electrones enlazantes porque no hay enlaces. Y tenemos 4 pares de electrones no enlazantes. Para el carbono es lo opuesto. Tenemos 4 pares de electrones enlazantes, pero 0 pares de electrones no enlazantes, porque no quedaron electrones libres ni para los hidrógenos ni para el carbón. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.